En el fútbol, la victoria se construye con respeto y trabajo en equipo. Nosotros como equipo decimos no a la violencia y sí a las relaciones saludables. En la cancha y en la vida, el respeto es fundamental. Cada pase, cada jugada, cada acción cuenta en nuestra universidad. También jugamos para ganar en respeto y fomentar el buen trato. En el campo y en la vida, la prevención de la violencia es nuestra mayor victoria. Santo Totino Aquí y ahora Es ahora